La idea surge a partir de una preocupación como madre con el tema de los productos audiovisuales japoneses que están consumiendo los jóvenes de hoy, una nueva tendencia denominada otaku que se está haciendo bastante popular en los jóvenes. A partir de ahí empecé a investigar si acá en Cienfuegos había alguna institución que tuviera en los proyectos aglutinar a este tipo de jóvenes y hacer actividades con ellos. Entonces, bueno, Ian Rodríguez, el director del CEO Reina del Mar Editores me comentó que le estaba haciendo en la HS una peña habitual con los jóvenes de los clubes anime-manga de acá de Cienfuegos y ahí entonces surgió la idea de hacer un proyecto, pues ahora con el tema de la pandemia todas las propuestas culturales están paradas, de hacer un proyecto televisivo que los jóvenes pudieran disfrutar en el verano que hablara sobre esta nueva tendencia. A ver, el programa tiene un colectivo muy comprometido, en su mayoría joven, tratando de hacer el producto novedoso para los jóvenes y atractivo visualmente y que va dirigido fundamentalmente a orientar, a encauzar el gusto estético de estas propuestas japonesas, para que de este género consuman lo mejor y además que los padres que también están con los hijos en casa puedan saber, conozcan de lo que están consumiendo sus hijos en su tiempo libre.